Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Por las flores. ¿Quién te las ha enviado? ¿No las enviaste tú? ¿Yo? ¿Para qué? ¿Anegoño? ¿Hoy tampoco tenía una nota? Igual que las semanas anteriores. Se habrán confundido. ¿Tres veces seguidas? ¿No vas a decir nada? ¿Eh? Los muertos están muertos, y punto. Sí, sobre todo cuando nos olvidamos de ellos. Lo necesito. Necesito aclararlo. ¿Pero quién eres tú? No vas a decir nada. ¿Tres veces seguidas? ¿Tres veces ya no vas a decir nada? ¿Tres veces, pues... Gracias.